Mi deseo es acercarme, respirar profundo y sentirme con vida. Sin razón alguna, el destino nos aleja. Me fascinas, mi sofoco, cada imagen queda tatuada en mí, cuando duermo, cuando vivo, cuando sueño y no te siento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señores, se ponen en tu record. ¡Los líderes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esa dasura me junta yo solo yo la doy de brasas El hombre se portó mal y se compits yo en toro Ooh, se bu ...y yo te cuando me hu yo le hago a lo que no le hiciste tú Si tú te sientes orgulloso de ser de Chile, haz un agullo Acércate a mí, un poquito, te quiero sentir Dame un cantito, acércate, te necesito Quiero contigo bailar pegadito ¡Chile! Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Ay, yo la toco Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Ay, yo la toco y pam, pam, pam A mi gata se le marca el coche de victoria ¡Bum! ¡Demonía! ¡Bum! Me mata tu colonía Quieren hacerte una ceremonia ¡Bien! 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 El tubo de mi historia Eléctrica Supersónica Supersónica Unica, tú eres la mujer biónica ¡Oh! Bailando la toqué y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Ay, yo la toco y pam, pam, pam Hoy lo coloco y ella se dejó Me aprovecho y pam, pam, pam Ay, yo la toco y pam, pam, pam A mi gata, pam, pam, pam Eléctrica Eléctrica Ese le va a darle ray Módele mental Y yo solo vine a decirle Que con usted ya no hay Cuando lo quiera No hace nada ¡Venga a ti a mí!